Isla de San Fernando Ay, ¿dónde sale? Armanquea Ay, mi isla de San Fernando Ay, tengo una no Ovia morena con la cintura Una de nano Ay, tengo una no Ovia morena con la cintura Una de nano Ay, yo Y cuando venga conmigo Ay, tengo una no ¿Apecita? Vale Cuidado Soy la muralla de radio Soy la muralla de radio Soy la muralla de radio Y cuando venga conmigo ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Gracias!